¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al que cargue con menos, lo llevaré a los botos de fuego yo mismo! ¡Aquí! ¡Un cuervo! ¡Oye! ¡Es una pena tener que matarte! ¡Serías un esclavo fuerte! ¡No es mío, ni lo suegues! ¡No perdemos, eh! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Ha sonado! ¡Pero tengo un instrumento de respiro! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Me encanta pisotear! ¡Ja ja 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 ja! ¡No le duele! ¡No! ¡Por fin! ¡Han...! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No estamos a bueno! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! La próxima no tendrás tanta suerte. Tienen más guerreros. ¿Habéis oído ese ruido? ¿Habéis oído eso? ¡No te vayas, esclavo! ¡Masacre! ¡Matadlo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha sido eso? Estaba... ¡Gosado! ¡Se acabó el estar en la sombra, Montarab! ¡Puedo verte! ¡Uno contra uno! ¡Me beberé su sangre en el almuerzo! ¡Montarab! ¡Montarab! ¡Tuviste suerte de que me aburriera la última vez! ¡Pero esta vez no me cansaré tan fácilmente! ¡No! ¡Cuánta sangre, querido! ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Preciosa sangre! ¡Calla tu mente! ¡Que no tenga un momento de respiro! ¡Que no tenga un momento de respiro! ¡Que no tenga un momento de respiro! ¡Esperta! ¡Acto, teugen Guy! ¡Que no tenga un momento de respiro! ¡Que no tenga un 650 rojo! P أو stroke! ! ¡Vamos! ¡Vamos, enemy! ¡Vamos! ¡Vamos! No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!